Enrique Capriles, líder de la oposición venezolana, aseguró durante una rueda de prensa en Caracas que el bloque antichavista debe avanzar en la búsqueda de una nueva etapa política en ese país. En las fuerzas democráticas, tiene mi opinión que venir un relanzamiento de las fuerzas democráticas y una reorganización y una nueva etapa de las fuerzas democráticas. De cara al futuro, nos mira porque aquí va a venir una elección presidencial. Según el opositor, los cambios en esa dirección deben empezar inmediatamente después de las elecciones regionales y locales que se celebrarán el próximo domingo en todos los estados y municipios de la nación. El también dos veces candidato a la presidencia, señaló que la del domingo será la última elección de carácter regional y local en los próximos cuatro años, por lo que considera necesario que los candidatos puedan poner una voz en cada estado del país para la organización de próximos comicios en el país. Es que se cuidaran mucho de hacer falsas promesas, porque es que un gobernador y un alcalde en las condiciones actuales no va a poder hacer lo que quisiera hacer, porque no va a tener el presupuesto para hacerlo, pero sí va a tener la voz, sí va a tener la legitimidad, sí va a tener el espacio político, sí va a tener allí la capacidad de organizar y de movilizar, como lo vimos en este proceso de cara al 21. A los comicios regionales y locales del próximo domingo en Venezuela acudirá por primera vez desde 2017 el grueso de la oposición, incluido el sector que lidera Juan Guaidó, tras pedir la abstención en las presidenciales y las parlamentarias de 2020, donde el chavismo obtuvo el 92% de los diputados en Liza.